Ya pasaron 45 días y la madre de Odalis Baquiata no pierde la esperanza de encontrar a su hija con vida. Este chico cambió otra vez sus versiones, pero en esto creo que va bien guiado porque estaba su abogada, cambiaron de los palominos. La abogada estaba enseñándole cada ratito qué es lo que debe decir, cada ratito no sé si se han dado cuenta o va a salir más adelante, cada ratito estaban enseñándole qué decir. Me he enterado de cosas que ni siquiera ha dicho en sus primeras versiones, cosas que otra vez mintió totalmente, cosas que no puedo creer. Yo lo único que cuando entré con la esperanza de que por lo menos el chico ya dijera la verdad, ya dijera ya basta, ya voy a decir, pero no, como ya estaba bien instruidito, y no dijo, llegó tarde y atardeció, tuve que suplicarle de rodillas que me diga dónde está mi hija, porque son muchos días y no hay justicia. ¿Por qué tanta injusticia? Que yo lo único que sé que no encuentro a mi hija. ¿Dónde está mi hija? Para mí no hay justicia. No hay quien le haga hablar porque él simplemente dice, no me da la gana de hablar. Si ahora quiero entorpecer hoy día, me da la gana de entorpecer la investigación. Lo hace. Lo único cierto, mi hija no aparece hasta ahorita y no entiendo por qué sus papás no están detenidos, porque son cómplices.